Música Fuera de la ciudad, toda esta gente que está mal Orden y tranquilidad, para poder progresar Hombres honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas Fuera de la ciudad, los que no son de guiar Orden, moral Orden Noches en la ciudad, sin drogadictos ni alcohol Los borrachos huelen mal, los inmorales peor Hombres honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas Noches en la ciudad, como tarjetas de Navidad Noche es la ciudad, todo el mundo a descansar Noche es la ciudad, y mañana trabajar Todos sueñen con el cielo, todos cuiden tus ovejas Perdonando al que ha pecado, pero apartando al descarriado Noches en la ciudad, como tarjetas de Navidad Noche es la ciudad, todo el mundo a descansar Noche es la ciudad, y mañana trabajar Noche es la ciudad, todo el mundo a descansar Noche es la ciudad, y mañana trabajar Orden Moral Orden Moral Es una noche ideal en la ciudad La gente reza en sus mesos con gran vida Todas las cosas que te hacen son por amor Y solo esposas y esposas bajo signo del señor Con tu remoto y el sillón la tranquilidad Al final de la jornada que comodita Sin elementos negativos al va a excitar Que nos atere en el programa que elegimos usar Todos vecinos, todos sanos Todos comiendo cosas ricas Sin desviaciones, todas gentes que no aportan a la vida Y sin moteles, sin borrachos, sin ociosidad Sin la mentira, ni la engaña, ni la falsa Y a las dos de todo debe reposar Para mañana en la mañana, madrugar Es una noche ideal de la ciudad Como si fuera una tarjeta de Navidad Es tan justa la gente, tan deshogar Que no puedo aguantar las ganas de vomitar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana trabajar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana trabajar Noche en la ciudad Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!